Muchas gracias por continuar con nosotros en su revista de Sol a Sol y siempre preocupados e interesados en desarrollar el carácter, el conocimiento de uno mismo, el crecimiento espiritual. Y eso nos encuentra con nosotros María José Canales, quien es gestora del talento humano y quien el día de hoy vamos a estar conversando de un tema sumamente interesante a petición de Aida. Sí, 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 es cierto. Me encantó mucho y siempre nos quedamos conversando, ¿verdad? Ya luego que termine la entrevista, entonces en esa ocasión María José, qué alegre tenerte realmente. Me encanta, nos llena de ánimo, de felicidad y mucho bienestar y en ese momento estábamos hablando sobre cómo veníamos desarrollando el tema del liderazgo personal y que era importante tomar en cuenta un complemento que es el egoísmo, que cómo puede venir y ser un limitante para que podamos desarrollar ese liderazgo personal, tenerlo en cuenta. Y cómo si realmente descubrimos ahí esa raíz de dónde está el egoísmo, podemos identificar, digamos, y ver qué carencias estamos teniendo para luego tener ese bienestar que todos deseamos. Así que muy gozosos, muy contentos de que estés con nosotros esta mañana María José Canales. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. A mí también me pone contenta estar aquí los martes con ustedes. Que le diga. Sí, es una relación simbiótica, nos retroalimentamos y nos damos energía. Totalmente, sí. Sí, exactamente. Hoy venimos a hablar del egoísmo, hemos venido hablando de liderazgo. En un primer momento definimos el liderazgo responsable como la influencia positiva que nosotros ejercemos sobre los demás. Después hablamos, ¿verdad?, de que para poder tener esa influencia positiva en las demás personas, necesitábamos en primer lugar trabajar el liderazgo personal. Y en la última sesión que tuvimos acá conversábamos de que existen una serie de limitantes o de conductas, ¿verdad?, que ponen una barrera. Son como un tope cuando uno quiere seguir creciendo en ese liderazgo personal. Y decíamos que todos esos comportamientos tienen una raíz profunda y que a veces esas raíces las entendemos, a veces no las comprendemos y a veces ni siquiera las identificamos. Y en ese momento decíamos, bueno, es importante acudir a tu núcleo, a tu círculo cercano para que te ayuden a identificar esas raíces limitantes. Y si no, pues incluso hay que buscar ayuda profesional. Y entonces, en la última sesión conversábamos ampliamente del egoísmo como un comportamiento que ciertamente es una limitante, no solamente en el liderazgo con equipos, pero también en el liderazgo personal. Y entonces, de eso vamos a estar hablando hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar? ¿Qué es el egoísmo? Ajá. Ok. Y si es intrínseco en la naturaleza humana. Sí, vamos a ver, el egoísmo, by the book, definición textual, viene de latín, ¿verdad? Que se separa en dos partes, el ego, que significa yo, y el sufijo ismo, que significa como un enfoque o un amor centralizado y desmedido en nosotros mismos. Entonces, el egoísmo es un amor desmedido para nosotros mismos. Es un comportamiento que tiene una connotación negativa, pero ahí quiero explicar un poco que todo comportamiento en el ser humano tiene varios grados de desarrollo. Hay comportamientos que los tenemos en niveles de desarrollo básico, comportamientos en niveles intermedios, avanzados, pero hay un grado que es peligroso y que se llama el abuso. ¿Sí? Porque cuando uno tiene una conducta y un comportamiento en un nivel de abuso, se vuelve dañino. ¿Sí? Entonces, este comportamiento en un buen balance y en un buen nivel gestionado puede ser positivo. Te doy un ejemplo. Muchos periodistas que están hoy en día cubriendo la dolorosa situación que tenemos, pasan 7-24 metidos en toda esta situación. Siguiendo imágenes, videos, informaciones, denuncias. Exactamente. Me decía una persona, mi celular se ha convertido en una morgue. Qué duro, ¿verdad? Y entonces, exactamente. Entonces, yo le decía a esa persona, desconectate. Y entonces, de repente, la persona me decía, pero no es egoísta de mi parte, sabiendo que mi pueblo está sufriendo. Pero ocupás, ocupás un espacio para recobrar y recuperar energía vos mismo. Entonces, ¿estamos siendo egoístas en ese momento? Pues, si lo queremos definir así, lo vamos a definir así. Pero es por salud personal. Yo le digo higiene mental. Entonces, un comportamiento en un buen nivel de desarrollo y bien gestionado puede ser positivo. Pero cuando lo tenés en un grado de abuso, se vuelve contraproducente. Y hoy vamos a hablar del egoísmo en un grado de abuso contraproducente. Porque esa centralización en vos mismo te impide ir más allá. Y el liderazgo está definido como la influencia positiva. Por ahí dice la Biblia, de lo que abunda en tu corazón, habla tu boca. ¿De qué manera podés influenciar si lo que abunda en ti es una centralización en el yo-yo? Ahora, ¿cuál es la raíz del egoísmo? El egoísmo tiene dos raíces. Mírate qué interesante. La primera es la falta de confianza en sí mismo. Y la segunda es la falta de amor. Y vos desesperate, pero si el egoísmo no está definido como el exceso de amor. Claro, pero es que nosotros buscamos desesperadamente lo que carecemos. Es decir, las carencias entonces nos llevan a ser egoístas. A egoístas. Para poder identificar también porque esto es algo, entonces una raíz que viene desde la etapa del crecimiento y el desarrollo del ser humano. Entonces la falta de la carencia de amor, de la confianza que podemos dar los padres para poderlos llenar de autoestima a nuestros hijos, de poder contribuir. Entonces viene y puede tener esta conducta con este comportamiento negativo. Exactamente, importante lo que has dicho porque la carencia del amor sí genera una falta de autoconfianza. Me vuelvo una persona insegura. Y definitivamente, acordémonos que nosotros somos seres que vamos evolucionando. Y cuando recién nacemos, básicamente lo que estamos buscando es la cobertura de necesidades en primer plano yo. Necesidad de alimentación, de cuidado, de cariño, de amor. Y en la medida en que tu círculo cercano te provee de esas necesidades, pues vas desarrollando otras actitudes, vas desarrollando esa autoconfianza. Sí, entonces mucho que ver en la forma en cómo educamos y cómo transmitimos esos valores de la familia. Por ejemplo, por eso sería importante que cuando nosotros tenemos varios hijos, ser ecuánime y lo más justo posible con los hijos. Aunque es bien difícil en el sentido como son de diferentes edades, tienen demandas de diferentes necesidades que no comprenden los hijos un poquito mayores. Es decir, como padres nos vemos en el desafío y en el reto diariamente que lo que le gusta a él tal vez no me guste a mí. Entonces, ¿qué sucede? No puedo tratar a un hijo de la misma forma como trato al otro porque uno demanda más que el otro. Y para el otro tal vez le estoy llenando su tanque emocional. Pero al siguiente tal vez no. Y explicarle al otro que no es porque hay una preferencia o que hay algo mejor para uno versus a dos. Exactamente. Entonces, vamos a hacer esa similitud que estás haciendo con tus hijos a nivel organizacional. Y cuando vos tenés un equipo y vos sos un líder, necesitas entender las necesidades que tiene cada uno de tu equipo, de los miembros de tu equipo, para poder ejercer un liderazgo efectivo con ellos. Y cómo podrías hacer eso si no sos capaz en un acto de quitarte ese egoísmo, no sos capaz de ceder tu tiempo porque el egoísmo no solo está vinculado a cosas materiales. Es decir, egoísta que no doy plata, que no entiendo de filantropía también. Egoísta es el que no puede ceder su tiempo para escucharte, el que no te presta un oído amable. Porque le quiere sobre todas las atenciones hacia él. Exactamente. Entonces, ve que interesante decir, hay que ver las necesidades de cada uno de nuestros hijos a nivel familiar, a nivel organizacional. Tienes que comprender las necesidades de cada uno de los miembros de tu equipo para que cada quien le dé su dosis. No puedes desarrollar un enlatado. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Es importante trabajar desde el núcleo familiar, desde temprana edad, el desarrollo de la autoconfianza de los hijos. Pero, ¿qué pasa si ya creciste y no tuviste? Sí, sí. Ya, bueno. Entonces, ya en espacios laborales o profesionales. Exacto. Y uno dice, árbol que nace torcido su rama. Eso dice el dicho popular. Eso dice el dicho. Tenemos que luchar contra eso. Claro, no es así. No es así. Claro que sí. O sea, vamos a ver, nosotros, yo siempre digo, somos una obra en construcción. Y el arquitecto de esa construcción somos nosotros mismos. Y nunca podemos parar. Todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo nos estamos enfrentando a diferentes circunstancias que te permiten reconocer en vos diferentes emociones. Te voy a decir, yo nunca viví una situación como esta. Yo nací allá por los 80, pero claro, no fui consciente, era una pequeña. Hoy en día que yo enfrento esto, me encuentro con un montón y un mix de emociones que uno necesita tomarse el tiempo para analizarla. Entonces, ya ahí, creciste en un lugar a lo mejor, en un seno familiar en donde no tuviste esta tensión y este buen fortalecimiento de tu autoconfianza. Bueno, identifíquela. Usted es el primer responsable y trate de trabajarla. Analice sus comportamientos y evitemos caer en la justificación porque todo el tiempo nos estamos autojustificando. Todo el mundo y las circunstancias son responsables de lo que pasa. Menos uno. Ayer le contaba a Edgardo, ayer estaba con un amigo y dice, choqué, no porque me descuidé, sino porque un amigo me dio una sopa que me cayó pesada. Y me dio sueño. Capaz fue la cocinera o el cocinero que hizo la sopa y que le hizo muy pesada. O a veces decimos, es que yo no sé para qué me hablas así, si ya sabes que yo soy así. Entonces, todo el mundo es responsable menos uno y es que por naturaleza rechazamos lo que hablábamos, lo que hemos hablado en varias ocasiones, que de repente nos da temor. Sí, por naturaleza rechazamos, pero a veces también nos da temor ir profundo nosotros mismos. Necesitamos mucha humildad también para este proceso de reconocimiento y para poder trabajar también lo que es el egoísmo, o sea, para poder bajar toda esa soberbia, el culé también. Exacto, creo que para trabajar cualquier conducta, Aida y Edgardo, necesitamos mucha humildad porque el primer paso para trabajar cualquier nueva conducta es reconocer en qué grado la tengo desarrollada y qué es lo que necesito trabajar. Pero sobre todo el egoísmo requiere tal vez de una dosis adicional, no tal vez 25 miligramos, sino 500 miligramos de humildad para saber que no vivimos en una burbuja ni en este sitio vivimos solos, sino que vivimos en un entorno que fuimos concebidos como seres altamente sociales y que todo lo que hagamos o lo que digamos impacta de una forma a los demás. Qué bonito sería que nuestro propósito de vida sería que mi palabra sea siempre positiva y de aliento para alguien más. Qué lindo sería que mis acciones fueran siempre positivas y marcaran diferencia en alguien más. Qué bonito. Y cómo también en los espacios ya más profesionales y laborales, cómo evitar que un cargo de confianza o un puesto, que muchas veces da poder, porque da poder de decisión, sea para servir y no para más bien considerarse que los demás están al servicio de nosotros, que no nos pueden cuestionar o que no podemos de alguna manera equivocarnos también. Cómo evitar que, si bien es cierto que hay que ejercer ese ejercicio de liderazgo, no se convierta en un ejercicio autoritario y de alguna manera también egocéntrico. Claro, y fíjate que en los últimos tiempos en la gestión moderna del capital humano, las organizaciones han decidido invertir muchos recursos en el desarrollo de esas habilidades blandas, porque nos hemos dado cuenta que quizás las personas que tenemos en posición de liderazgo, pues vienen con estas carencias y tenemos un sistema educativo, lamentablemente, en donde desarrollamos el conocimiento, pero no el comportamiento. Entonces, las organizaciones invierten recursos y ahí, por ejemplo, viene todo el desarrollo conductual vinculado a team building, a sesiones de trabajo en equipo, a sesiones de comunicación, a talleres dinámicos, porque las conductas no se aprenden escuchando un discurso o leyendo un libro. Las conductas se aprenden en el ejercicio y la confrontación con uno mismo. Entonces, cuando vos haces una dinámica en donde supuestamente estás jugando y después alguien te confronta con tu mismo comportamiento, uno debe generar un proceso de reflexión. Excelente. Y a través de ese proceso de reflexión, pues estamos invitados todos y llamados también para que podamos trabajar en esa inteligencia emocional que requerimos también para poder identificar dónde están esos baches y trabajarlos, trabajarlos. Y vos decías que nosotros somos los únicos que tenemos esa responsabilidad realmente de poder hacer el cambio. No estemos esperando que venga otro. Y si no cambia el otro, no, no importa. Cambia usted para que el otro cambie también. Manga José Canales, muchísimas gracias por tu participación. Esta mañana en la revista de Sol a Sol siempre nos llenamos de ánimo, de confianza, de seguridad, de fortaleza y ánimo también de que podemos cambiar. Muchísimas gracias. Y a cuestionar ese dicho popular, ¿no? De que el árbol que nace torcido de sus ramas nunca endereza. Ya lo hablamos aquí. Usted es el arquitecto de su vida todos los días para poder ser una mejor persona. Esa es la invitación que les hacemos desde la mañana y en este espacio. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias, Mercedes. Les invitamos a irnos a separarnos un momentito en una pausa, pero ya regresamos con más de su revista de Sol a Sol. ¡Gracias!